Se han escrito tantas cosas tan bonitas a Janitzio y a Tehuantepec pero en cambio han olvidado en sus canciones algo muy grande que es Chapultepec tiene un lago donde nadie ha resistido un romance al primer amor y un castillo con la sangre de los héroes que allí murieron peleando con valor Sí señor, así es, ese bosque que nos brinda su consuelo Sí señor, lo hizo Dios con las flores que bajó del mismo cielo Si las bancas con sonrisas maliciosas nos contaran toda la emoción de los tórtolos que noches carenciosas le prenden fuego a su corazón Si los árboles contaran las cositas que ellos miran desde su altivez cuántas de esas que presumen de santitas no se olvidaran de Chapultepec Sí señor, así es, ese bosque que nos brinda su consuelo Sí señor, lo hizo Dios con las flores que bajó del mismo cielo Tanto, tanto Dios le dio al capitalino Tiene todo pa' poder gozar Una linda capital de oro tan fino que nada al mundo le tiene que envidiar Y si alguno no lo cree que me desmienta Que reproche en mi despachadez Pero que antes de decir que venga y sienta lo que se siente en Chapultepec Sí señor, así es, ese bosque que nos brinda su consuelo Sí señor, lo hizo Dios con las flores que bajó del mismo cielo Sí señor, lo hizo Dios con lasnt stopping por... Gracias por ver el video.